Mamamame A ver... Uh, soy un pato negro me encanta culiado me encanta Uh, pato Lucas Zoom Move Pick up Picapeo el arma No le cambio los cuatro Adult Swing Games Picapeo Tiro, disparo Ok Pero es Tarte No es Tarte un carajo Joder Tiene un botón para tropezarte Jajaja Ay no me comí Me bañé boludo Mirá donde me quedé boludo Ah no cancel Esperá ¿Dónde elijo el sombrero? En la computadora ¿Cómo hago para las opciones? Acá, acá, acá Jajaja 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 A ver tengo un coso Uno de mexicano Uno de sapo Uh, este el de la birra me gusta El del covani El de la hamburguesa El del dinosaurio Hay un montón boludo Jajaja Jajaja Es lo que hace con la E boludo Y el escudo Jajajaja Que boludo por dios A ver El rapero no Jajaja El tronco El piloto El pato enojado El cap Voy a agarrar el cap Creo eh La gorrita para atrás Ah no puedo conmigo a controlar No hay que salir con lo este En import The shiny guns Che The shiny guns Venite boludo Jajaja Jajaja El colo moviéndose Jajaja 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 Es el mejor botón Jajajaja Jajajaja Tendré que haber puesto El quack El cuadrado Para Tamiarlo del tiempo Jajajaja 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 Que esta bueno Y el de tropezarse No lo entiendo Todavía Para esquivar es Mirá vos Lo malo que te saca todo Te saca las armas Si Ah y el gorro también boludo Y el gorrita Jajajaja Jajajaja Mirá agarré el gorro Y lo tiré A la puta Lo viste Mirá Mirá Ahí Ahí estás el boludo Mirá Estoy bailando La lombriz Jajajaja Ay no Espera Mirá Mirá como va a ir Lo de lombriz Lo mirá Jajajaja Que pelotudo Por Dios Ya ven Acá está Nooo Super Saiyajin Jajajajaja Jajajajaja Imitame a jugar No te la puedo El pato sobreseguí allí No podés, boludo Me cayó el C.U. Qué pelotude, boludo Vamos, estamos Estamos a ti Mmm, soy guán No le guste y borra, boludo, llevo el pelo, boludo Y ahí en el computador el costo Porque pintó, boludo Ay no, me confundí Le pido uno Come, come Come la concha Paca, paca Ese cagó Qué pasó Oh, una vida era Ah, repete No, no, eh, la concha a tomar Cómo carajo ves algo de esto, cuidad Era una reclacia Boludo, se acabó Ahí está Oh, qué pasó Un solo tiro Ay, lo entiendo Fuck Come, come Es una mina eso No, boludo, es un Sonic esto, boludo Ah, tengo que agarrar la mina No, ah, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá 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 No, fuck No la vi Qué pelotudo No, 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 no Esperá, espera Esperá, espera No, no, no Uy, culo, la concha a tomar Nooo Pato, pato, soy allín de mierda No, 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 marino, eh No, 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 culiado No, las partidas Me mató el Mati La concha a su madre Sos un traicionero ¡Jajajajaja! Uy, te recabió Uy, te recabió Mirá Mirá acá, dale No, volamos luego ¡Ohhh, mirá! Justo había agarrado una armadura resarpada no me maté solo se me explotó la jeta a mi también boludo toma te bañaste el otro se mató solo mirá la sniper que tengo vengan putos se las re pongo no no tiene mas bala boludo y aca dame esto come el otro estaba esperando a que yo le pegue no uuuh coleado ah me banie colorado, coleado no, no matamos, mira somos unos pelotudos nos matamos solo, la concha no, que paso a que te muestre lo de quien tiene mas punta y el colorado ahí pela la patata no, culera, mira que colorado de mierda, rompió el ojete, Mati cero, Mati para que sigue, boludo no, me re bañé, boludo agarra el casco, colo el otro está viendo los controles, el otro va y lo mata, boludo es un hijo de puta tengo que usar los regales y los regales repare veni, puto, veni, veni, puto guarda que la nafta está perdiendo ahí me equivoco a los botones mal que hace con esa mierda, boludo que es eso, canchero veni, veni, puto, dale jajajaja, las conchas de tomar encima tenía el que dispara la red ah, soy un pedo, boludo, perdón uh, mirá la arma que agarré, culero jajaja, me maté solo con la piedra, boludo jajaja, no, te maté yo, copetazo no, no, te quedaría a tirar la piedra a la cabeza jajaja, ni puto jajaja, ay, no jajaja, te agarras, te agarras jajaja, no, no tengo más balas jajaja, espera, 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 espera jajaja, se tira al piso jajaja, mirá, cómo vuela jajaja, te bañaste jajaja, boludo o sea, con el de saltar, vuela, chabón jajaja, esta genial jajaja, agarré la llave jajaja, a ver ah, mirá, uh, ahora tengo la la de, ¿cómo es? jajaja, alto quiero cambiar los botones para los gatillos jajaja, yo tengo que cambiar jajaja, tengo que aguantar jajaja, boludo, aguantá ¿qué es eso? boludo jajaja, ¿qué venís? ¿milí? jajaja, jajaja jajaja, jajaja jajaja, jajaja, jajaja Jajajajajaja Que ahora el martlizazo que le mete Jajajajaja Chico boludo, mira esa arma que esta ahí ¿Atrae metales? Vale, te tiro toda la espada, mira Al, te tiro toda la espada, mira ¿Tu se va a preguntar mi armado? Me puse toda la armadora Che, boludo, está buenísimo que podés volar Se la revolie en vez de disparar Revolen, escopetos Vuela, concha, todo Che, fíjense que con el de saltar vuelan Si lo mantienen Si Come, come, come Ahí tenés, punto Ahí me caí Ah, boludo, pará En el aire me culió, chabón Come No No Se va, bondad Que se me puso un chato Que nada que va No la habías activado Se fue volando lentamente Claro, claro, claro Eh, eh, eh Eh, boludo, hijo de puta Nos rompió el horto, el pata Goku, boludo Que bolude, por dios Che, Mati, anda cambiate los botones Anda cambiate los botones Oh, si Bueno, salimos, salimos Uh, está lo mío, boludo Que onda Uh, casi me lo doy solo Eh, la puta que te parió, boludo Que estoy pasando Eh, vas a caer, boludo Dale, vení, caer Que punto ¿Punto? ¿Eh, puta? Uh, boludo Eso ha sido genial No, me maté solo Que perotudo No le puedo dar punto al coladado Así nomás Che, la, la zapatilla Me quedó agarrada Yo estoy, algo Uf Comé, patonero No, me bañé La concha, mi madre Que perotudo Se mató solo De otro culiado Como yo ¿Dónde estoy? Acá tengo Uh, boludo Vení acá, vení acá Vení acá Come Que, 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 que eso, boludo Que eso Uy, boludo Estás manejando Ese coso Ah, no sabés Vení acá Vení acá, vení acá, vení acá Vení acá La concha a tu madre La de coer Es que quiero Estoy usando No, no, no Nah, boludo Mirá quién quedó vivo En este pelotudo De orto quedó vivo Chabón Ay, qué lástima Ay Es que te comés un tiro No No, no sé ni qué me mato Boludo, por qué quedo haciendo skate Ahí, boludo Dispara bien Uh, bananas Bananas, a veces Puedo comer Uy, boludo Puedo tirar bananas Boludo, tiene re poco rank No, no, justo agarré una escopeta Que tenía re poco rank Uy, culo Uy, qué tengo Jetpack Agarré el jetpack, boludo Mirá el acobuelo Ah, Mati La puta que te parió Paco negro Resol 3 No Rompió los jetpack Si, pero cuando fueron de la rally Puede ser porque los cambié 3 veces No, se me lavaró el chato, boludo Como van Cucinar es el puto de mierda, boludo Eh, colorado Se está haciendo el ojete, chabón Ah, no Ah, casi Colorado de mierda Se está rompiendo el orto, Mati La puta que lo parió El problema es si me fue con el teleclado Yo no vi nada, eh Ah, acá, boludo Uh, mirá acá arriba Un super rayo Me hizo pollo cocinado Si, posta, boludo Alto pollo No, me bañé, guarda que hay unos pinches Guarda que hay unos pinches Sacame el chat de mierda ese La puta que lo parió Eh, ¿qué sos? Sniper, la concha de tu madre ¿Qué estamos jugando, boludo? A Sound 2K Agarra la shotgun, boludo Vení, vení No, no, a concha de tu madre Ah, no, 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 no Oh, me rompió el orto Pero me rompió el orto de una forma muy rica No, 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 no Cambien el arma, boludo, los dos No, 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 no Dale, Mati, lo tenés que matar Lo tenés que matar Dale, Mati, dale, Mati Venga, mi muerte No, te bañaste Que boludo Se que te hagas right No, no, no Esperá, espera El colorado me persigue, boludo, no No, la puta que te paneo Hijo de puta El Mati estaba snapeando No, pero se acostó el bajo para dispararme Oh, mirá, me escondí No, no, me agarró, me tiró No, no, me salvo No, Mati No, no, me estoy quemando Me quemé, boludo Yo también me hice pollo al horno No, te mató Me hice pollo al horno Yo también, boludo Ya estoy No, me quedé sin bala Dejate de joder, boludo, cualquiera Cualquiera, pelotudo No, boludo, dejate de joder, boludo ¿Cómo me va a matar antes esa arma de mierda? Tengo el costado del otro culiado Y si se hace mal Uh, un AK-47 tiene, boludo No, no la tirés Usala para disparar, culiado ¡Ahí va! Ah, no, no te lo hago harto, le regalé la partida, chavón. Se baña. Jajaja 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 No, boludo no maté una pija boludo Uh, boludo, Mati R. avanzó, colgado Si, amigas No, la concha de tu madre El veracadache más que eso No boludo, Mati colororo se está rompiendo el orto Es el recampión No tengo color color No, hay que hacerlo mierda, hay que llamar a Lale Vos tiralo Ale no sea boludo venía a jugar a los patos boludo una masa Estoy como teabra aquí ¿Está en el discord? Si está, está Está pero está ¿Para qué? ¿Sigue? Si, no estoy haciendo nada Estoy quieto ¿Están todos? Yo estoy, yo estoy Che pero es gratis, hay que comprarlo No, hay que comprarlo ¿Cómo que lo que haces tú? Solo 80 pesos Ah, me culé, me mareé No hice nada Yo me caí boludo Dani me, o sea Salía barato hoy, sale 80 pesos Y había una oferta Porque por 200 pesos me daban Cuatro juegos, entonces yo agarre y se lo regalé Al Colo, a Ale Y a Mati Y ahora me lo quedé yo ¡Vamos a ver! Come piedra No, culiado ¡Cosí, cosí, 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 cosí! ¡Noooo! ¡Las conchas de tu madre! Ja, 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 ja Jajajajaja ¡Pareven ya el remo yo, chico! Uuuuuuuu Andaba cagado boludo Ni sabía que disparao Tienes un ogete más grande en la casa Ven acá No Me bañó, boludo Pato de mierda Te voy a dar, campeón, vas a ver Ven, Mati No podía agarrar ni la arma Ni la arma Sí, el del bingo le vas a pegar Dispará, dispará Joder, uy No Ah, boludo, cualquiera Eso pegó en el bloque, no me pegó a mí, chabón ¿Dónde va, boludo? Esa Atrevito Uy, vení Ah, boludo, cualquiera Yo rompí la caja y vos me mataste, boludo Malísimo Se escucha mucho Se escucha todo Se escucha que te sigue gustando terror, boludo Se escucha el aqua 47 de acá a la china, boludo No, draw game Punto para nadie No sé a qué le digo No, mi caja se parió Oh, volumen, te transportó a la concha de mi madre No estoy Ah, acá estoy Me saqué el Dame el casquito mío No, mi casquito Ahí está Uy, boludo, mira la de Terminator tiene, boludo Ah Me maté solo Oye, Mati, no quiero asustarte pero el colo tiene la de Terminator No, no se mata solo, boludo Se sigue escuchando ahí o ya no se escuchaba más Sí, ahí no escucho, por lo menos Listo Ah, boludo Que vuelo, boludo No, no sé qué hice Agarro un arma que no sé qué carajo hizo Tienes que mantener el saltar, Mati Se va a morir al primer Loco ¿Quién se mueve al primero? ¿Quién se mueve al primero? Ah ¿Quién se murió? Pero es capaz que hay un empate de nuevo Sí, hay un empate de nuevo Me parece Voy a agarrar la shotgun, papá Ah, colgado Me traga el boludo Me traga el boludo conmigo Come, come, come No, no, no No, me quedé sin mano Ah Nah, cualquiera, boludo Yo disparé la puta que me parió, boludo No puede ser esto Ahí está Ahí está, ese espadazo Vamos a espadear, vení Come, ahí tenés, boludo El buen espadeo Boludo, saqué un punto en esta partida, boludo Me rompió el ojete el colorado Mirá, cero, cero, mati Rompió el orto, mirá Un punto, ¿viste? Que te dije Bueno, mati, hay que romper el orto mal No me mate, boludo Vamos a matar coles Soy el camión de esta mierda No, me mato Disfrutalo mientras puedas De pa' codo, culiado Esa la recalcule Uy, boludo, mirá lo que está acá No Era el mati, boludo Venga Es que son los... Merv Sí, más Nah, boludo Eh, no No, no la tiré Se quedó sin bala, creo No, yo la tiré de mi arma La levanté nuevamente Ah, el arma láser, boludo No, 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 si estaba agachado Te vas pasas a las paredes, parece Sí, sí, pero estaba agachado Vos estabas más arriba ¿Qué mierda es? Uh, me ate solo No, y yo también ¿Cómo hice, boludo? Para aguantarme solo Con esos cubitos los tiré Sobre y me los choqué Ah, soy un pelotudo Yo también, boludo Casi te meto un granado No, no, está miedo No Uh, boludo Se puede hacer un tipo Un dash No, me estoy quemando No, me queman que a mí Me estoy quemando Me bañé, boludo Me dañé a mí al colo No sé que se puede pisar, creo De una forma Pero no sé cómo Claro, tipo apagarlo No, no, pisar a una persona Como un Mario, digamos Come, puto Yo lo maté de nuevo ¿Qué fue eso, boludo? Mandaste el tiro El tiro por el portal, boludo Te la re hice, boludo Estuvo genial Estuvo genial el tiro del portal, culado Estuvo buenísimo No sabía si iba a funcionar Pero funcionó Ah, anda a cagar Le hiciste DPS A mí no me cagaba, boludo No, no, me fijé En realidad estaba esperando No sabía que iba Te bañaste Que jugadón que te hice Uh, boludo ¿Qué es esta arma? Ah, deja los jugadones Y te hace pija Oh, gané De pedo De pete gané No jetpack Oh Oh Eh, boludo ¿Cómo no te ha matado eso? Nah, anda a cagar Nah, anda a cagar, boludo Anda a cagar Estaba spameando todos los tiros Jate, joder ¿Cómo no te va a matar esa polona, boludo? ¿Lo rebañaste? Casi me pego a la mina Oh, come Come, come Le revoló una mina en la cagar Mal Ay, Dios, que culiado Oh, bueno, ya llegó Repete, bueno La rompe la heladera Sí, mal La heladera Yo loco Me hace mal a los ojos, boludo Que a Tron se está llevando todas las copas Traeme la copa, colo Traeme la copa Toma la copa Traeme la copa, colo A ver, vení, culia Ahí va Falta uno más Tiene que venir el Ale, boludo Con el Ale nos cagamos risa a las bolas Ah, culiado, boludo Que headshot que me pegó Tiene armadura Tiene armadura, boludo Tirando un tiro, culiado Tirando un tiro Dale, Mati Agarra mi arma, agarra mi careta ¿Qué fue eso, culiado? Era la armadura, le pedí Un solo tiro, tenía esa arma Dejate joder, te respame la concha Mi madre, boludo No Le tiró con el arma, boludo Me estabas cubriéndome la mesa Si, la choto, estás a cubrir No, no, me cubrió Che, me quedé trabado Necesito mi careta de dinosaurio Era la mesa eso Me bañé, boludo, había pinches No los vi Come, come, puto Come, puto Ah ¿Cómo me mataste, boludo? Si yo estaba tirando Yo estaba tirando tiros para hacerte de esa, boludo uuuuh, la puta que... la puta que... traes son, boludo nooo, boludo, esperá, sniper igual como 3 veces, casi si, mal, es verdad, zafé bastante ojo, el martis, me arma el juego ahí igual el otro ah, cueck un solo tiro tiene la tenés que recargar uuuu, que baño, boludo mira, que hace el martillo y como se recarga, boludo y vuelve a pretender disparar algunas se recargan, otras no uuuuy, Mati, me bañaste la puta que me parió, boludo ve, esta se queda sin matar la verdad no tiene más bala come, uuuu che, no, no, no tiro que onda? uuuu, boludo ya estoy yo ah, acá estoy, me quedé sin casco por algún motivo se me volan por este se me volan por este se me volan tiraron uy, puto uuuuh, no disparamos cualquiera come la concha a tu madre muak 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 ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Una sola bola te llegué en esa mierda! ¡Noooo! ¡Sale! ¿Cómo sale? ¡Ay! ¡No tiene bola esto! ¡No tiene bola! ¡Lo mío tampoco! Ahora te agarro... ¡Ay! ¡Te llevo! ¡Ay! ¡No sé dónde! ¡No culiado! ¡Ví acá! ¡No! ¡No tengo más balas! ¡Yo tampoco! Pero si yo te quise matar vos... ¡Ah! ¡Ahí tenés! ¡Hijo de puta! ¡Solté el arma donde disparar vos! ¡Te quería matar vos y lo comió mal! ¡No! ¡Ahí no! ¡Eh! ¿Qué hacés? ¿Qué tenés ahí? Usted lo tienes ahí, se lo guarda. Y no lleves más a esta casa. ¡Ah! ¡Al del bingo! ¡Ah! ¡Come, Mati! ¡No! ¡No! ¡Degame, bol! ¡Degame vos! ¡No tengo más! ¡Come la concha de tu madre! ¡Degame, bol! ¡No! ¡Olé! Y si no tenías más balas. ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡Pelotudo! ¡Qué colorado de mierda, bol! ¡No! ¡Se está rompiendo el orto! ¡No! ¡Este tiene que estar más pareja! ¡Un poquito! ¡Ah! ¡Ahí tenés! ¡Seis! ¡Eh! ¡Más pareja entre Mati y yo, culiado! ¡Ah! ¡Parece que vos habías hecho más kilos! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos a intentar! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Martí! ¡No! 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 ¡Bol! ¡Me quedé sin bala! ¿Cuántas balas tiene esta poronga? Odio eso! ¡Jajaja! El... ¡El coso! El... ¡Baro la juguete, bol! No, me bañé, boludo Me caí No, Mati La coche a tu madre, Mati No No No, me caí en la mierda O sea, podés hacer tipo un dash Mientras venís corriendo y apretás abajo Y haces el que te deslizás Para pasar por ahí abajo Está campeando, Mati, boludo Pero pegale el tiro Ah, estamos vivos, boludo Pegale el tiro, Mati La coche a tu madre Estamos trabados No me podés mover ¿Qué carajo fue esa jugada, pelotudo? Estamos vivos, boludo Pensaba en la cama No, me ofernó el arma Está recargando, boludo Ah, está recargando Ahí va Tarda un modo de recargar, boludo Se confundió Te bañaste No, no sé Quería que hacía el librito No sé qué haces Estás predicando, boludo Encima, encima me boludea No, no lo puedes cancelar Ahí está, ¿ves? Encima me boludea No, así no, eh Come, colega Come el bombo Cortate bien, Mati Cortate bien, Mati ¿Al del lingo le haces disparado, boludo? ¡Olé! ¡No! ¡Puto de mierda! No, no tire bala esta mierda No, no tire bala esta mierda No, no tire bala esta mierda No No No, no, la puta No Colorado del orto, boludo Ay, Dios No, los regalos No, la tire No No, otra vez No, una tela Ahí le agarre yo ¿Con qué me morí? ¿Te caíste? No Andás a ver ¿Cómo saberlo? Come No, boludo Encima esquivás todo, solete ¿Cómo haces? Vale Vale, puto Vení acá Come la concha de tomadores Ah, no, el dinosaurio ¿Qué carajo es esto? Oh, boludo Oh, no Nadie ganó eso Nadie ganó eso Nadie ganó eso No, no, la tizó la Tengo un matafuego Culeado, mirá No, Mati, no sea malo ¿Por qué enlaces? ¿Cómo la hace llamar? No, no Ah, vine ahí Se murió Que el primero Antes que yo Está en vivo Está en vivo Los dos ¿Pota? Come entonces ¿Qué hace cuando con mi cuerpo? No No, no ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Acá, 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 acá Uh No, boludo Mirá, me hice pollo Antes que Mati Chabón ¿Qué hace ese caja que reborea, boludo? No sé Olé, puto Olé, puto Ah, qué lástima Joder Si tenía armadura Te recaudió Si me baje por ese Yo tengo Armor Peretration Malo No, boludo Recién lo alcancé al colo Boludo, el colo agarra Uh Podemos llegar a la meta, eh Tengo que ganar Yo tengo que ganar cuatro partidas Y no tiene que ganar una ¿Cuánto mide eso? Olé ¿Cuánto mide eso, colo? No sé Un tirito Un tirito Uh, lo horre, lo horre, lo horre Lo horre, lo horre Lo tiré Ah, me horre Qué boludo Qué pelotudo Qué pelotudo Por Dios Oh, lo mataba, amigo Comen Toma Anda cagada, boludo ¿Cuánto rango tiene esa poronga? Dejate, joder Eh, Renan, ya me maté un p*** Yo no sé cómo hacen para agarrar las armas tan rápido Con el botón, pelotudo Viejitos, me voy a dormir Hacenla lindo, nos vemos Nos vemos Nos vemos Vení para acá, carajo Vení que te... Me cae Vení que te cago sin tazos, mirá Estás hablando por default Qué hace? Te cagaba papu Papu ¿p***? Come, solete No, papu No, culiao No, pará, pará No sé Uy, me quedé sin bala Noooo... La concha de tu madre. ¡Come-! Nooooo... Mato la concha de tu madre, boludo. Hijo de... Jajajaja Se mató solo. Nooo, Mati, la puta que te paré otra vez. Me rebañó, boludo. Tenía la espada. No, no, no. ¿Dónde salgo? No. ¿Qué hacés? La concha de tu madre. Está contento, Water Nelson? La concha de tu madre. ¡Me bañé, boludo! Me cagué como un pelotudo. No, 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 pusiste una mina, pelotudo Uhhh, boludo Que ojete que tuviste, solete Nooo Repete, boludo Ahí tenés, 12 Mati todavía tiene que cambiar los botones, boludo Ay, boludo Hijo de puta, eh Te llevaste la copa, colo, eh Trajiste la copa Mira, mira como tengo jugadito con la copa A ver, a ver Listo, me voy Muy sabado, boludo Una más y... Dale, dale, una más Yo no sé cómo hacen, pero voy a ir tan rápido y todo Agárralo y te daño La plataforma que tengo Oh, de jugadito Uh, no tenía bala Uh, 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 uh Mirá, mirá Eso, eso fue de orte igual No sé qué carajo active, pero No, uh, uh No, me maté, sol Uh Ah, culiado La concha a tu madre Uy, boludo Pero re sniper ese tiro Come la concha a tu madre Mirá que salto pelotudo que hice Fuck Me patiné ¿Cómo me morí solo? No, no, te podés levantar, te podés levantar Ah No, no, me morí Ah, te morí Bueno, venga Me patiné de nuevo ¿Con el del tiro prendés la cosa? ¿Qué? Así, apretaste dos veces el del tiro y... Apreta un par de veces, sí Como que la... Uy Tienes rango Mierda, ma... Ah, nos vayamos Maté a todos Maté a todos, boludo Uh, la batería Ah, ya sé, ya sé Ya sé lo que acá sé No, la llave Solete, dale, abrí Abrí, abrí, dale No, anda Abrí o te la pongo Jajaja Ahí te ves Agarré la que estaba esperando Largá eso, culiado El del bingo, te vayaste Ah Te... Te... Jajajaja Te prendí, te fuego vos solo Jajajaja Te prendí, te fuego vos solo No No Ah, boludo Como me caguí Anda cagado, boludo Cualquiera Eso, eso, eso Repete Eh, pará Sniper Traspás a las paredes Eso, colo, boludo Ahí, sí, ahí, ahí Uh Ahí está Se bañó Jajaja Esa arma re zarpada, chavón Uh, esto se va a poner Tengo que identificar al dinosaurio, boludo Jajaja Vale Jajaja Te vas a morir, Mati No, boludo, casi me mato Come Oh, yes No, 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 o sea, es la primera vuelta Si, 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 si Esa Esa Vamos, vamos Jajaja Jajaja Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos peleados ahí Y lo ponen al colo primero Yo no, yo no entiendo Cómo va a pasar Jajaja 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 Si, es verdad Jajaja 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 Vale, Mati Garra la alarma Jajaja Jajaja Lo puedo, boludo Jajaja 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? Ah, se desconectó Mati Si, cortó Nooo Repete, boludo ¿Posta? ¿Hola? Si, se te escucha, boludo Pero no 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 sé No sé Oh, justo aquel último iba peleado, culiado, mal ahí No, no importa Jajaja Todo buenísimo Me ha re gustado, boludo Jajaja Es un carro de risa esto Jajaja 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 Jajaja